¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Canal 49. Mi nombre es Pablo y es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Hoy revisaremos todo lo que sucedió con la franquicia en este nuevo año que comienza en la NFL. Pero antes de comenzar, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, sigan en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Canal 49 Oficial y en Twitch simplemente como Canal 49. Únanse como miembros dorados, hay sorteo el viernes y denle clic al botón gracias para seguir apoyando a Canal 49. Pero bueno, vámonos con toda la información. ¡Como Niners! Ha comenzado oficialmente el nuevo año de la NFL este 15 de marzo y la agencia libre ha sido contrario a el año pasado, muy movida para los San Francisco 49ers. Pero en general la NFL se empezó a mover y los equipos no tardaron en empezar a reforzarse o debilitarse para este 2023. Baker Mayfield se fue a los Bucaneros, Andy Dalton a las Panteras, Derek Carr a los Santos, Jacoby Brissett a los Commanders, Taylor Heineke a los Falcons, Lamar Jackson por el momento es Raven, con el tag, jugador franquiciano exclusivo. Y todavía no se sabe el futuro de Aaron Rodgers, aunque está sonando muy fuerte para los Jets. Esto por mencionar solo a los corebacks, pero Jalen Ramsey se fue a los delfines, Ezequiel Elliott se quedó sin chamba, Orlando Brown, Dalton Shultz o CJ Garner Johnson siguen libres, y con Tom Brady hay muchos rumores todavía. En fin, la agencia libre se sigue moviendo y las noticias están a la orden del día. Para los 49ers, como ya mencionamos, esto empezó movido. Algunos jugadores partieron a otros equipos, otros decidieron quedarse o la directiva no los quiso soltar. Algunos más llegaron al equipo, se reestructuraron algunos contratos y aún tenemos algunos agentes libres con los que habrá que tomar decisiones. Tenemos pendiente el contrato de Bossa y bueno, la directiva trabajando y seguramente todavía nos falta escuchar alguno que otro nombre partir, regresar o llegar. Lo cierto es que parece que ante el constante cuestionamiento de los medios y de la afición sobre que el tiempo se está acabando para esta camada, la organización decidió tomarlo en cuenta y ser un poco más agresivo en este inicio de la agencia libre en comparación con años anteriores. Parece que han entendido que estamos a tal vez un par de piezas importantes de dar ese paso que nos ha faltado las últimas dos temporadas y confiar en que se puede ir más allá con los elementos correctos. Pues ante la buena noticia de la exitosa operación de Pordy, todo parece empezar a acomodarse para pensar en un gran año para los San Francisco 49ers. Así que vamos a revisar todo lo que ha pasado con nuestro equipo en lo que va del offseason y esta agencia libre. Desde el año pasado ya lo anunciábamos y al final se quedó. Bueno, hasta le hice un video despidiéndonos. Pero el buen Jimmy Garópolo ahora sí se marchó y su destino se llamó Las Vegas. El guapo Jimmy G ahora es un rider y desde Canal 49 le deseamos todo lo mejor. Porque seamos sinceros. Más allá de filias y fobias. Más allá de si nos gustaba cómo jugaba o no. Más allá de si nos caía bien o no. Más allá de si perdimos por culpa del 10 o no. Más allá de si era o no buen compañero o profesional. Incluso más allá de si su guapura causaba comezón e incomodidad en más de un caballero o si las aficionadas lo van a extrañar con esa sonrisa que las cautivaba semana tras semana. Lo cierto es que Jimmy G fue un ganador con los 49ers y su récord de 40 ganados y 17 pérdidos en temporada regular. Así lo dicen. Ganó como titular con San Francisco poco más del 70% de sus encuentros. El tercero más ganador detrás de Lamar Jackson y Patrick Mahomes desde el 2016. Y quieren un dato más. Garópolos desde que llegó a San Francisco tiene el mejor promedio de yardas por lanzamiento con 8.3 en toda la NFL. Y sí lo sé gracias en gran parte a los receptores y al sistema. Pero alguien lo tenía que ejecutar y alguien les tenía que poner el balón en las manos. ¿O no? En fin. Números, estadísticas e incluso récords de la franquicia de los que podemos hablar en relación a Jimmy Garópolos. Desafortunadamente su historial de lesiones no lo dejó llegar a coronar una gran época en la bahía y es que jugar dos finales de conferencia y un Super Bowl no cualquiera en la NFL. Algo que de los corebacks activos solo pueden presumir nombres como Russell Wilson, Patrick Mahomes, Warren Rogers sin contar a Tom Brady que se acaba de retirar. Y sí, lo sé los anteriores ganaron el Super Bowl en alguna ocasión o más y eso fue lo que le faltó a Jimmy G. Por eso se va, por eso le dan las gracias y se despide. Pero no se va por la puerta de atrás, se lleva el cariño de muchos aficionados y de sus compañeros. Se lleva el respeto de muchos aficionados, de sus compañeros, del staff y la organización. Se lleva una gran lección y le deja una gran lección a todos los mariscales de campo de la liga y sobre todo de los 49ers. Y es que en la NFL a los aficionados no les importa nada más que ganar el Super Bowl. El esfuerzo, la dedicación, el sacrificio, la entrega, el compromiso, el profesionalismo, las estadísticas, los números y demás hoy en día no valen nada si no se gana el Vince Lombardi. Crudo, sí, pero real. Y en una organización tan grande como lo es San Francisco con zapatos muy grandes que llenar con el nombre de Joe Montana y Steve Young, ganar no es lo más importante, es lo único. Así que más le vale a Trey Lance, a Brock Purdy y ahora a Sam Darnold conseguir ese sexto anillo para los Niners. De lo contrario, serán siempre y por siempre los culpables de los fracasos porque para muchos aficionados de los 49ers cuando ganamos, ganamos todos. Y cuando se pierde, es culpa del coreback y nada más. Por lo pronto, buena suerte en Las Vegas. Esperemos no arrepentirnos de dejarlo ir. A un servidor me hará muy, pero muy feliz no volver a leer tanto hate en redes sociales hacia un solo jugador. A menos, claro, que ya tengan en mente a su próxima víctima. ¿Será el 5? ¿Será el 13? ¡Hagan sus apuestas! Pero lo de Garópolo no fue el único movimiento en San Francisco. La directiva ha estado muy movida y es momento de darle un vistazo a lo que han hecho. Acompáñenme. Comencemos con los jugadores que decidieron partir a otras organizaciones. Coreback, Jimmy Garópolo. Como ya lo dijimos, el señor Jimmy G se fue a los Raiders con un contrato de 3 años y $72.750.000 con 45 garantizados, un bono de firma de $11.250 millones y un salario promedio anual de $24 millones. Se reúne con quien fuera su coordinador ofensivo en Nueva Inglaterra, Josh McDaniels, y ahora sí deja en San Francisco el puesto titular para el que más lo quiera. Guardia Derecho Mike McClinchy. Quien fuera nuestro guardia derecho en las últimas temporadas después de muchos altibajos, sobre todo en protección de pase, voló a Denver para cuidar ahora a Russell Wilson y se fue con un contrato de 5 años y $87.5 millones y $52.500.000 garantizados. Buena suerte a McClinchy, pero todavía tiene mucho que trabajar para desquitar ese dinero que se le están pagando. Esquinero Emmanuel Mosley Recién nos enteramos que Mosley firmó un contrato por un año y $6 millones con Detroit, un jugador que podría haber brillado en San Francisco de no haber sido por las lesiones y creo que es la principal razón por la que la organización lo dejó ir. Ahora habrá que ver quién ocupa su lugar. Safety libre Jimmy Ward El último de la camada de Jim Harbrook, un safety que llegó en aquel lejano 2014 con unas primeras temporadas de bajo nivel y lleno de lesiones, pero que al final y con la experiencia llegó a ser uno de los mejores en la defensa gambocina. Sin embargo, sus días en la bahía se acabaron y ante la presencia de Talanoa Ofanga y el buen rendimiento de Tayshaun Gibson, la organización decidió darle las gracias. Se va a los texanos siguiendo a The McReyans con un contrato de dos años y $13 millones de dólares. Nada mal para Ward a quien le deseamos mucho éxito en el final de su carrera. Apoyador Aces Al-Shahir Se había ya despedido, pero es de los últimos hasta el cierre de esta edición en ser confirmado en otro equipo, en este caso los Titanes de Tennessee. No hay cifras oficiales, pero se espera un contrato de $3.9 millones por una temporada. Habrá que ver quién será el tridente de Warner y Greenlow en 2023. Guardia Derecho Daniel Bronskill El eterno y multifacético Bronskill, ese que hacía pomada a Aaron Donald, se va y es otro que arriba a Tennessee. No hay detalles del contrato, pero de corazón lo da la suerte a un jugador que demostró corazón y amor al jersey en San Francisco. Tacle Defensivo Samson Evokam Evokam, quien tuvo sus buenos momentos en San Francisco, al final no resultó ser lo que se esperaba y se fue dejado en libertad. De esta forma llega a los Colts con un contrato de 3 años y $27 millones de dólares. Nada mal para el señor Samson Evokam. Tacle Defensivo Charles Omeniu Este es un jugador que yo habría querido en el equipo un año más, pero la directiva decidió que no, así que llega a los jefes con un contrato de 2 años y $20 millones de dólares. Me parece bien el contrato, pero los jefes se llevan una joya para la rotación en la línea defensiva. Tacle Defensivo Hassan Wrightsway Inicialmente se había hablado de que llegó a un acuerdo con San Francisco, pero esto no fue cierto. Ahora el exliniero defensivo de los 49ers se une a las filas de los Texans y es uno más que sigue a The Meck O'Ryans. Firmó por un año y $4 millones de dólares. Ahora pasamos a los nuevos jugadores que hasta el cierre de esta edición ya forman parte de los San Francisco 49ers para este 2023. Tacle Defensivo Jabón Hargrave Hargrave llega a los 49ers desde Filadelfia con un contrato de $84 millones por cuatro temporadas y $40 millones garantizados. Hargrave viene a sellar el centro de esta ya de por sí poderosa línea defensiva de San Francisco. Viene de su mejor temporada con 11.5 capturas de mariscal de campo y es un sólido tacle defensivo que puede jugar como nariz sin ningún problema. Y sí, Bosa es uno de los más agradecidos con este movimiento. Corebag Sam Darnold quien fuera una tercera selección global en el draft de 2018 y después de pasar por equipos mediocres como Jets y Panteras llega a buscar su redención a un equipo con el que cualquier mariscal de campo quisiera jugar con un gran sistema con un gran head coach y con todas las armas posibles a su disposición. La llegada de Darnold viene a meterle presión a Lance y Purdy pues la experiencia de Darnold y el que todavía es un joven con 25 años podría comerle el mandado a cualquiera. Una cosa es segura mejor que Josh Johnson definitivamente lo es y tenerlo un año por 4.5 millones me parece una ganga. Ala defensiva Cleland Ferrell directamente desde Las Vegas nos llega un ala defensiva que fue cuarto pick global en 2019 para los Raiders. Este prospecto de Clemson no terminó de encajar con los malosos y después de cuatro temporadas con 10 capturas totales 2 fumbles forzados 2 recuperados y algunas lesiones llega a los 49ers para al igual que Darnold buscar brillar en un equipo nuevo y en una defensa que lo tiene todo empezando por Chris Kokorek nuestro coach de línea defensiva que saca auténticamente diamantes de pedazos de carbón. Los detalles del contrato al cierre de esta edición no se han dado a conocer. Esquinero Isaiah Oliver La salida de Mosley y la llegada de Oliver me parecen son los primeros movimientos de nuestro nuevo coordinador defensivo Steve Wilks Recordemos que Wilks se enfrentaba dos veces por año a los Falcons y algo vio en este joven que lo quiso en San Francisco una segunda ronda del 2018 egresado de Colorado y que en su carrera de la NFL suma 183 tacladas una captura 30 pases defendidos dos intercepciones tres fumbles forzados y dos recuperados desde mi punto de vista viene a buscar pelear la posición de Nickelback titular y de no ser así creo que es un buen elemento de rotación para la defensa los términos del contrato no se han dado a conocer aún. Ahora veamos a los jugadores que se quedaron en el equipo hasta el momento Centro Jake Brendel 4 años y 20 millones de dólares Safety Libre Tayshaun Gibson 1 año y 2.9 millones de dólares Linero defensivo Kevin Gibbons 1 año 2.1 millones de dólares Tacle derecho Colton McEvitts 2 años y 5.8 millones de dólares Centro Largo Tabor Pepper 3 años y 3.96 millones de dólares Receptor Abierto Joan Jennings 1 año pero aún no se hace la firma y por lo tanto no se sabe el convenio Por último los agentes libres de los 49ers que aún no llegan a un acuerdo ni con los 49ers ni con algún otro equipo Ross Willey Demetrius Flanagan Foles Robbie Cole Jerry Hyder Dante Johnson Tyler Croft Jordan Matthews TJ McHill Tarbarius Moore Jason Barrett y Jordan Willis Al momento según diversos medios se reestructuró el contrato de Fred Warner y se salvaron 9.5 millones en el tope salarial al igual que el de Charbarius Moore que salva 10 millones en el tope salarial Así que con estas reestructuraciones y algunos movimientos más se proyecta que los 49ers podrían tener poco más de 12 millones arriba del tope este año pero falta el contrato de Nick Bossa Veremos cómo sigue haciendo su magia la directiva de la bahía A diferencia del año pasado donde un servidor terminó más que frustrado por lo hecho en la agencia libre en esta ocasión estoy un poco más positivo pues si bien se fueron algunas piezas valiosas no solo por su valor en el equipo sino porque en algunas posiciones pareciéramos no tener con qué llenarlas las cosas me parece pintan bien La llegada de Hargrave a la línea defensiva me llena de emoción pues si en algún punto tuvo problemas San Francisco el año pasado fue precisamente en el centro de la línea al no contar con quien debió estar allí el señor Jabón Kinlow y que cuando estuvo fue completamente invisible Hargrave es sólido fuerte explosivo rápido y viene a la alza esta línea defensiva será una pesadilla para los rivales tenganlo por seguro Sam Darnold viene a ocupar la posición de coreback 3 en el equipo pues es más que claro que entre Lance y Purdy pelearán por la titularidad pero yo no creo que Darnold quiera estar calentando la banca y cualquier oportunidad que tenga la va a aprovechar tenganlo por seguro también esto nos viene más que excelente por dos razones la primera es la competencia que habrá por la titularidad y eso solamente puede ser bueno y la segunda es que tendremos a un muy buen coreback entrenando contra nuestra defensa titular en caso de quedarse como coreback 3 es un ganar-ganar para el equipo Farrell y Oliver son incógnitas y veremos cómo se van desarrollando en los training camps y qué tan lejos pueden llegar pero ambos tienen muchas oportunidades pues la línea defensiva es la unidad que al momento ha perdido más elementos y el lugar de Mowgli puede ser para cualquiera en este momento si me preguntan qué calificación le doy a lo que va de la agencia libre le doy un 8 creo que van por buen camino y con un par de piezas más aquí o vía draft estaremos completos y hasta aquí esta emisión de canal 49 si les gustó el video regálenme un pulgar arriba compártanlo con sus amigos y en redes sociales eso me ayuda muchísimo déjenme sus comentarios y síganme apoyando dándole click al botón gracias vuélvanse miembros dorados del canal mañana hay sorteo nos vemos en la siguiente les mando un gran abrazo a todos mucha buena vibra ya lo saben ya lo saben ya lo saben con iNers y a todos ¡es un gran abrazo! a todos y a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.